Oigame bien, oigame bien caballero Que yo le voy a contar la historia de los cueros Como me la contó mi abuelo Como me la contó mi abuelo De la pica vinieron, vinieron los cueros Y si no me creen a mi, pregúntenselo a tu abuelo Y si no me creen a mi, pregúntenselo a su abuelo Bongo, bongo, bongo cero La historia de los cueros la canto yo Oigame bien caballero Bongo, bongo, bongo cero De la pica, de la pica fue el que vinieron De la ungla de monte adentro Bongo, bongo, bongo cero Allí en el monte el negro bató A yodo cuero y por un bongo Y oye que rico Bongo, bongo, bongo cero El negro oricano también nació Con gracia en la mano para el bongo Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero Allí en el areito también se oyó El borinqueño con su bongo Bongo, bongo, bongo cero O hasta la yema ya iba con sol La rumba buena que le hace el pulmón Bongo, bongo, bongo cero Tony González toca los bongos Y que miraron por el pellejo Bongo, bongo, bongo cero Ay mira que bonito toca el tambor Que bonito toca, que bonito repícalo Bongo, 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 bongo cero Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero 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 Bongo, bongo, bongo cero Allí en la selva oí un bebé Allí para tenerle allí yo me quedé Bongo, bongo, bongo cero Cuente, cuente, tu mañana te coñé Me llamo la chapa, la guasi, guende, guende, guende Bongo, bongo, bongo cero De la frica, de la frica fue que vinieron De la jungla de monte adentro Bongo, bongo, bongo cero El negro joricano también nació Con gracias en la mano para el bongo Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero